Gracias por participar en este pequeño espacio de las autoridades, señor Alcalde. Gracias por acompañarnos, pero en especial a nuestro querido Vice, que tiene en su corazón a San Borondón y siempre está pensando en ustedes. Gracias, Vice. Como lo dijo la Prefecta Marcela Guiñaga, la manera de honrar a esta provincia que hoy cumple 203 años de provincialización es entregándole obras. Y aquí estamos, hoy 8 de noviembre, entregándole a mi querido San Borondón esta vía de 8.4 kilómetros, desde General Gómez hasta La Condencia, desde San Borondón hasta Daule. Más que hoy una inauguración es un homenaje a su paciencia por haber aguantado estos dos años hasta que la vía se hizo realidad. Antes crea lo que solamente había, nomás una sola vía que se salía a caballo. Después que pusieron, digamos así, vinieron una retroexcavadora, digamos así, hicieron una pequeña carretera. Pero sí, en esa parte ahí siempre era onda, que cuando llovía había que pasar, dijo, con el agua a la rodilla. Le agradecemos a la Prefectura del Guayas por haber culminado esta obra, que la verdad que la necesitábamos. Cuídenla, defiéndanla, protéjanla, porque es de ustedes. Y adelante, que le espera prosperidad, desarrollo, a nuestro cantón San Borondón y a la provincia del Guayas. ¡Viva Guayas! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!